Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con la experiencia, hoy sábado 26 de octubre de 2019, estamos en la aula 18, primera clase con los chicos de marketing. En realidad no es una clase, ya dejó de ser clase, es un encuentro directivo, es una experiencia. ¿Por qué hoy los traemos aquí? Verdaderamente, esta aula la tenemos destinada a las prácticas profesionales y hoy vamos a hacer un trabajo que ya verdaderamente es una práctica profesional. Hoy vamos a desarrollar entre todos el REMEX. El REMEX es el Real Marketing Experience. ¿Qué significa este trabajo? Este trabajo tiene como objetivo un contacto absolutamente real, que cada alumno elija a una persona del área de marketing libremente, para poder desarrollar una entrevista y tener una experiencia real de lo que significa desarrollar la actividad como ejecutivo de marketing en la práctica. Es decir, que lo vean jugando en la cancha. No el partido por televisión, sino en la cancha, que se ve de otra manera. En ese sentido, este trabajo que hoy vamos a desarrollar durante aproximadamente cuatro horas en total, no comienza acá. Este trabajo tiene una riqueza enorme. Este trabajo comienza cuando la cátedra como disparador lo presenta, pero rápidamente ustedes empiezan a pensar y a buscar a qué persona entrevisto. Esto ya es un desafío en sí mismo, porque ahí empiezan a ver LinkedIn, qué posiciones hay en marketing, qué contactos tengo. Luego seguramente elegirán dos o tres personas, porque a veces no es fácil conseguir esta entrevista. Luego viene conseguir la entrevista. Una vez que conseguí la entrevista, ya eso es un proceso, y acá hay mucha investigación, mucha exploración, paso a otro desafío, que es estudiar a esta persona de cara a preparar un cuestionario, que algunas partes tendrá estructuradas y otras no, para poder entrevistarlo, para poder realmente sacarle jugo a esta experiencia. Porque cuanto mejor me preparo, estoy en mejores condiciones de obtener un resultado final. Entonces ahí hay otra etapa clave, que es el cuestionario. Luego lo entrevisto. Y acá, bueno, ya depende mucho de la persona que ustedes eligieron. ¿Cuál es la situación ideal? La situación es ideal si no haberlo en el lugar. Yo sé de muchos de ustedes, voy a decir el de Agustina porque lo conozco, fuiste a ver a una persona y lo viste en la situación real, en el lugar real. Y eso es bárbaro, porque es como vos, este trabajo quiere ser muy inspirador. No es para que todos trabajen en marketing. Es muy lindo poder ver, imaginate si cada materia te da la oportunidad de ver, después vos elegís si te gusta el marketing o no. Ves la compañía, ves la situación de trabajo. De alguna manera queremos inspirarlos a esto. Y si después van a hacer otro en dirección, como la carrera es una carrera de dirección, en dirección van a poder ver, ahí ustedes eligen el área, pueden ejercer gente de producción. Acá fue marketing por la materia. Con lo cual, con la otra entrevista, y esta ya conecta con la otra, ustedes pueden tener un espectro muy grande. Porque imagínense que ustedes tienen esa experiencia. Ya eso creo que es lindo, porque uno se siente bien. Normalmente ustedes entrevistan a personas que tienen roles importantes. Pero después vuelven a sus casas. Y o desgraban la entrevista. Ayer la escuché toda la noche, me gustó mucho. Por vos, obviamente por mi hija también, pero mucho por vos. Muy buenas preguntas. No te lo quería decir, mi hija me había anticipado qué bien que me preguntó Agustina, y a mí me encantó. Y eso que le dije, mirá que es del rojo. Ella de Racing. Pero no, no, realmente te felicito porque ella quedó encantada de cómo le preguntaste. Muy bien, y la entrevista fue mucho nivel, mucho nivel. Por vos. Mi hija creo que acompañó, pero acá quiero destacarte a vos. Y si hago esta diferencia es por vos, no por mi hija que obviamente la quiero, sino porque realmente fue muy bueno el trabajo. Y seguramente te motivó. Después volviste a tu casa. Pero esto es un poco, lo tomo con ella, pero se reproduce en cada uno de ustedes. Y tenés que escuchar lo que, si pudiste grabar, lo que anotaste, y tuviste que bajarlo a un Word. Y después preparar una presentación. Y ahora vas a tener que resumir y en tres minutos presentarla en clase. Ese es un proceso de aprendizaje enorme. Pero esto no termina ahí. Porque eso sería un aprendizaje de naturaleza individual, que es muy válido. Pero seguramente, tal vez todavía no lo podemos profundizar tanto, pero es bueno compartirlo en el equipo. Lo bueno es que dentro del equipo, por ejemplo, no sé, Colegio, Marketing 5, cualquiera de ustedes, bueno, Space, saquen una conclusión del grupo de cómo anduvieron con esas entrevistas, ¿no? Y luego, hoy, es lo que llamamos la plenaria. Porque Agustina les va a comentar cómo fue la entrevista con Gabriela. Pero cada uno de ustedes le va a comentar la entrevista que tuvo. Con lo cual, realmente, nadie va a aprender más que con su entrevista, pero vamos a ver alrededor de 40 entrevistas. Quiere decir que vamos a ver 40 perfiles distintos. Tenemos gente de distintas compañías. Acá se ha entrevistado a Coca-Cola, a Accenture, Bayer, Taqueda, Mafre, Banco Galicia, un club de fútbol. Se ha entrevistado compañías de seguro, pymes. Con lo cual, la muestra es muy importante. Gente que hace poco tiene los cargos, gente que tiene mucha experiencia en los cargos. No son todos gerentes, pero sí muchos son gerentes, directores, pero también hay gente de posiciones de analistas. Y eso es precisamente lo que queremos mostrar. Queremos mostrar la realidad. Distintas organizaciones, organizaciones de consumo masivo, como puede ser Coca-Cola, organizaciones de servicio, como puede ser Accenture, como pueden ser los bancos, pero también empresas B2B. Con lo cual tenemos una muestra extraordinaria. Y de eso vamos a aprender. Entonces tenemos 40 entrevistas, aprendemos de la nuestra, aprendemos de cada una, y luego sacamos conclusiones entre todos. Con lo cual, desde mi punto de vista al menos, y en ese sentido, después ustedes nos dirán cuando hagamos la plenaria, creo que no tiene desperdicio la jornada de hoy. Realmente va a ser interesantísima. Así que esto ya presagia una jornada excelente. Como siempre, nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso la Cátedra de Marketing. Estamos en el Laboratorio de Prácticas Profesionales. Y bueno, con esto iniciamos una tarde que una vez más va a ser una tarde memorable. Lomas, Lomas, Lomas. Aplausos.